¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Es un placer presentaros en el día de hoy la nueva información de Dragon Ball Xenoverse 2, el DLC número 14, el nuevo tráiler de Conton City. He de decir una cosa, y es que he grabado primero el tráiler y luego esta introducción, pero con un pequeño fallo. Y es que, bueno, he entrado tarde al tráiler porque he entrado un minuto más tarde. Por suerte vamos a ver todo el contenido nuevo, pero sí que es verdad que el contenido antiguo, es decir, Goku Ultra Instinto, no sale en el tráiler porque, bueno, me lo he dejado. Pero hablando de Ultra Instinto, gente, tenéis que ver mis vídeos anteriores porque estamos jugando a esta preciosidad como es el Dragon Ball Legends para tabletas. Un videojuego que está en castellano y que puedes jugar con los mejores jugadores de Dragon Ball, con los mejores personajes y es tremendamente espectacular. Nosotros desde aquí deciros que este tráiler y este DLC 14 trae sorpresas. Ya lo he grabado, por tanto lo puedo decir, lo vais a ver ahí dentro. Trae bastantes sorpresas y creo que os va a gustar. Desde aquí deciros que, bueno, espero que os guste la nueva posición de la cámara. Y chicos, nos vemos ahora mismo en el nuevo contenido del DLC 14 de Xenoverse 2. Vale, gente, acabamos de llegar a la votación. Vale, este es el vídeo, ¿vale? Este es el vídeo de... Es impresionante. Ojo, cuidado, porque está aquí Dispo. Mirad porque estas escenas las han cambiado un poquito. Están realmente espectaculares. Dispo. Ojo, cuidado, ¿eh? Además, con el ataque de supervelocidad, como dije, esto ya lo habíamos comentado en el canal. Pero ahora estamos viendo el tráiler donde veo, no sé, unas animaciones diferentes, ¿no? En cuanto a Dragon Ball veo unas animaciones completamente distintas, diferentes. A mí me gustan más, ¿eh? A mí tengo que decir que me gustan más. Pero bueno. Pero bueno. Hemos llegado con el tráiler un poquito empezado. Pero bueno, no pasa nada. Porque hemos llegado justamente para enseñar el personaje del DLC número 14. El anterior ya lo habíamos visto en la entrega anterior. Ahora mirad esto. Porque van a presentar un personaje nuevo que realmente os va a gustar el rollo. Ahí está Fu. ¿Os acordáis de esta fase, verdad? ¡Dabra está vivo, gente! ¡Dabra está vivo! ¡Está libre! ¡Dabra está libre en Dragon Ball Xenoverse 2! Ojo, cuidado, porque se puede venir algo tremendamente espectacular, ¿eh? Tremendamente increíble. ¡Dabra está libre! Que quede entre nosotros. Bueno, chicos, pues para ver más historia en Dragon Ball Xenoverse 2, eso es espectacular, ¿eh? La Callocin del tiempo no puede enterarse de que mi tío se ha despertado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno gente, hemos visto el trailer de ContonCityTV, nos han dado una captura de pantalla, un diseño que vamos a ver ahora mismo y vamos a comentar un poquito, bueno, lo que hemos visto ahora mismo. A mí me ha gustado, vale, he de decir que a mí me ha gustado, diseño especial, vamos a seleccionar este que está de forma espectacular, ya os lo enseñé ayer en el canal. Bueno, todo lo que he dicho se ha cumplido, nuevo personaje, Dispo, si os fijáis en el vídeo, echáis para atrás, Dispo tiene como unas habilidades diferentes, lo veo como mejor a Dispo, ¿no? En ese sentido, vamos a ver qué es lo que ofrecen en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Luego, Fu ha despertado, bueno, Dabra ha despertado de la congelación de Fu. Ahora mismo no recuerdo si Fu estaba. Es que yo ahora mismo no recuerdo si Fu estaba. Bueno, Fu está, empiezan los DLCs, pero yo no recuerdo si Dabra, a Dabra se le congela en la historia principal o en el DLC. Me lo podéis decir en los comentarios porque yo realmente no me acuerdo. Bueno, pues va a haber otro personaje, ya dije que si hay un tercero podría ser Cell en honor a la película Dragon Ball Super Hero. Vamos a ver qué enemigo va a traer Dabra o qué enemigos va a traer Dabra. Va a haber un tercer personaje segurísimo que lo veremos muy pronto, probablemente en la V-Jump. Y bueno, yo voy a continuar la aventura como os voy a enseñar aquí, ¿vale? Voy a continuar la aventura que se viene en vídeos tremendamente espectaculares en nuestro Dragon Ball Legends de tableta, ¿vale? Como estáis viendo aquí, Dragon Ball Legends es tremendamente espectacular también, con Goku Ultra Instinto, con los aniversarios, tenemos un montón de cosas por hacer. Quiero que veáis los vídeos, los tutoriales y demás, además el juego está en castellano. Quiero también que le deis al botón de like y activéis la campanita porque creo que así os podréis enterar de cualquier cosa y cualquier novedad de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo siento por haber empezado un poquito tarde el tráiler, justamente hemos llegado para dispo. Siempre me pasa lo mismo, me espero al último momento y al final pasa lo que pasa, pero bueno, lo anterior era Goku Ultra Instinto, que eso ya lo habíamos visto en una entrega anterior. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado podéis darle al botón de like, activar la campanita, seguidme en redes y en el canal de vlogs. He subido un vlog, mi setup 2022, podéis verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo y me decís en los comentarios si tenéis ganas de este DLC 14. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!